A Pachulín Ese talento, comandante, lo traje al talento para Cativo, ¿por qué? Porque estaba brechando ¡Mertira! ¡Sí! Yo soy un hombre demasiado serio En el barrio dice también eso, que usted es un hombre brechero Perdón, a mí me han dicho, sí, a mí me han dicho que usted es un hombre muy brechero ¡Sí! Son mentiras Usted es conocido aquí para eso, como eso, ¿eh? Miren, ojalá yo, ojalá que me caiga un rayo aquí ahora mismo si yo soy brechero Ojalá yo, yo nunca he echado nada Oiga, comandante, meta los precios Sí, eso... No, eso no es así, eso no es así No, no, pero espérase Oye, yo soy demasiado serio, yo soy demasiado serio Pero te dice que usted es serio Yo soy serio Yo le voy a usted a mostrar que usted no es serio nada, que usted es un brechero ¿Qué? Dame el colmario para que usted vea Yo trabajo ahí en el... ¿Qué? 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 Aló Sí, un momento, un momento Pregúntale, pregúntale No, es que el colmario Sí, oígame ¿Cómo es el talento por allá, por el barrio? Comandante, sí, digo que sí, que a este le gusta mucho estar con las mujeres Sí, sí, sí Eso es porque yo cojo fiado y no le he pagado Llame a la carnicería A la carnicería, por verdad Yo la coño, para la carnicería de la esquina El teléfono, usted lo conoce Sí, sí Comandante, yo soy veterano también de ustedes Aló Sí, cállese ¿Cállese? 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 No, no, pero espérate Él dice que no No te preocupes, ya yo no tengo la solución ¿Cállese? ¿Cállese? ¿Aquí hay talento? Ya, 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 ya Pero si usted quiere, van a buscar Los niños dicen la verdad Sí, eso es lo que voy a hacer Van a buscar Paquito, que es que me dicen la verdad Es así Si usted quiere, yo voy a los bucos No, no Oye Yo voy a los bucos, sí Sería bueno que el baño Yo voy a los bucos Sí, 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 sí Sí, vaya, vaya ¡Van a llevar! ¡Ey! Venga acá Yo no me iba a ir Yo no me iba a ir No me iba a ir No me digas Cometemos el error de escucharse Comandante, yo te voy a ir a los pensionados Donde matan a un viejo todos los meses Ven, niño niño, tú ves A los niños Paquito, ¿cómo tú estás? Ese como hijo Uy, tu cotito está lindo ¿Y tu mamá me está preso? No, jamás Jamás No, no, jamás Nosotros te hemos mandado a buscar Amado, un momentito por favor Sí Cómo no, cómo no Estoy metido en un maldito problema Y tú eres mi salvación Tú le dices que yo no soy nada Soy un hombre serio Sí, pero tú me lleves 20 pesos Yo te lo voy a pagar con los cobres Yo te presté un peso hace 5 años Y con los réditos ya son 20 No, no, papá No te voy a pagar, pero por favor Por favor Por favor Por favor, Carmen Por favor Por favor Ay, papá ¿Pero lo va a ir? Sí Comandante Paquito, yo puedo hacerte una pregunta antes de esa Amela Paquito ¿Y dónde está tu papá? Yo tengo mucho cuando lo veo En Nueva York Mira ¿Y qué hace tu papá en Nueva York? Yo no sé, pero él está todo cortado ¿Y por qué tú dices eso? Sí, porque me dijeron que él tiene muchos puntos en Nueva York Inocente, por eso dicen la verdad Pero tu mamá sí está también, esa sí está aquí tu mamá Sí, no, no ¿Y dónde está tu mamá? En Suiza ¿Y qué hace tu mamá en Suiza? Oh Ella fue por un mes Y ya mandó a hacer una casa y un apartamento y compró un sudar Porque ella está trabajando ¿Y qué está trabajando? Ay, una casa de familia con el sudor de su frente ¡Ya! Ya, 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 ya... Ya también, ya, ok Ya me dio que decir que dice la verdad Comandante Oye, ese muchacho es bueno, ese muchacho es bueno No, no, se ve que él dice la verdad Y como los niños siempre dicen la verdad ¿Es cierto o no es cierto que ese señor que está ahí es un brechero de alante, sí o no? Bueno, Dios mío, suéltame. Te voy a dar 30, por favor. No, talento no es nada. ¿Qué venga? ¿Estás seguro que talento en el barrio no? No, talento es una persona excesa. A ver, eso no la verdad. Y a mirar a las mujeres. No, digo caminar anduelas. No, 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 yo digo, mira, 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 mira. Si él ha dicho la verdad, comandante, hay que premiarlo. Claro, claro. A los niños que dicen... Al que dice la verdad, se les premia. Mira, este es un bolón porque tú dijiste la verdad. Anda. ¿Ahora la chafoncilla? ¿Ya puedo estar suelto? Sí, pues ya puede ir. Va, va, señor. Tú no se lo vuelves. Comandante, ¿por qué? ¿Cómo es? Este bolón es porque dijiste la verdad. Porque yo dijiste la verdad. Pásame la funda. ¿Por qué? Talento es un brechero. Le gusta la mujer y fuma cosas. ¡Ahhh! La canción de las doce.